Hoy en Informativo 40 con Lili Telles, tiroteo en Alemania provoca movilización policíaca y desalojos en un centro comercial y estaciones del metro. El presidente Enrique Peña Nieto ofrece al próximo mandatario de Estados Unidos diálogo y una actitud constructiva. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.